¿Vieron que sí mi casita es un ronroque? ¿Vieron que sí, Buenos Aires? ¡Bailan y gózanos! ¡Porque somos los duros de... ¡Mira, cumbia! ¡Purito Salvador! ¡Venos Aires, Salvador! ¡Bailan y gózanos! ¡Y tú dices! Tanto es el amor que siento por ti No se acabaría, no se borraría De mi corazón Y desde mi mente el amor Porque tú serás Y siempre serás Lo mejor que haré Para mi amor Porque tú Me enseñaste A saber lo que es el amor A saber lo que es el amor Y nunca jamás Yo diré Lo que yo aprendí Por ti Y nunca jamás Yo diré Lo que yo aprendí Por ti Lo que yo aprendí Por ti ¿Quieres decir? ¡Mira el éxito! ¡Mira el éxito! ¡Éxito chagadonero! ¡Para que el colo sur! ¡Bailan y gózanos! ¡Mira el amor de grande! ¡Para que el colo sur! ¡Para que el colo sur! ¡Mira el éxito! ¡Esa es la vida! ¡Para que el colo sur! ¡Aja! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonita! ¡Para que el colo sur! ¡Para que el colo sur! ¡China de los ojos! Tanto es el amor, te siento por ti No se acabaría, no se borraría De mi corazón Lenas de mi mente, amor Porque tú serás y siempre serás El hombre que es para ti, mi amor Porque tú me enseñaste A saber lo que es el amor A saber lo que es el amor Y nunca con más lo miraré Lo que yo aprendí por ti Y nunca con más lo miraré Lo que yo aprendí por ti Lo que yo aprendí por ti Y ahora me sigo en azul Y el salón Y el salón Miren el bueno Y la gente que sigue Y... 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 Gracias por ver el video.